en esta ocasión les traigo algo que ha gustado bastante en este canal en todo el tiempo que llevamos fabricando fabricando calzado como ya saben las capelladas las capelladas son videitos que se han hecho en este canal y que han gustado bastante como en vídeos anteriores hemos fabricado este guayo que gustó bastante sí que es un guayo para jugar fútbol y también tenemos este otro estilo que es un estilo para decirlo así casual o elegante no como pueden observar aquí atrás están saliendo varios estilos de capelladas que son el catálogo que pude conseguir gracias a un contacto que estuve gestionando en la ciudad de bogotá una fábrica y eso es exactamente lo que les traigo en esta ocasión listo el señor joani dueño de la fábrica y que tiene pues un catálogo inmenso respecto a capelladas pude conversar con él y pues decidió patrocinarme en este canal listo así que aquí les traigo a por aquí aparecen los contactos para que se comuniquen a la empresa y soliciten también ustedes el catálogo y puedan comprar lo que necesiten en el momento solamente se puede hacer envíos de forma nacional en todo el territorio colombiano lo de la lo de los envíos internacionales por el momento nos toca esperar ya que bueno estamos pasando por una situación algo complicada nos toca esperar a que el país retorne a su normalidad listo como les dije hay un catálogo inmenso de lo que son las capelladas vienen todas las tallas diferentes estampados con reempujados y reempujados en tela en sintético en lonas ustedes pueden escoger las que necesiten como ya les comenté aquí en la pantalla y abajo en la descripción queda el correo y los contactos para que llamen y soliciten lo que necesiten listo ahora sí sin nada más que agregar nos vemos en un próximo vídeo